¿Quieres comprar tus CPs con hasta un 40 o 50% menos de descuento? HeyGroShop es la tienda de recargas más segura y confiable que vas a conseguir con diversos métodos de pago y una atención al cliente increíble, consigue su grupo de WhatsApp en la descripción de este video. ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Acá BanexPlays con otro nuevo videazo informativo para el canal. De buenas a primeras te digo que te prepares ya que acá estaremos hablando acerca de todo o prácticamente la mayor parte de todo el contenido al 100% confirmado que vamos a tener para la próxima temporada 5, incluyendo pase de batalla, pase de bóveda, recompensas de ruletas, novedades para el multijugador y mucha más información. Es por todo lo anterior que te recomiendo verte el video completito para estar al tanto de todas estas novedades y todo el contenido que se vendría para la siguiente temporada 5. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, comenzaremos primeramente con una de las novedades más importantes de este video y es acerca de todas las recompensas que tendríamos para el pase de batalla en la siguiente temporada 5. De fondo podemos ver el nuevo tráiler filtrado del pase de batalla donde en primera instancia se nos muestra la skin épica de la Locus cuyo diseño es este que demuestro a continuación y que en lo particular a mí me ha encantado. Y el personaje femenino que la está portando vendría siendo este que supuestamente se trataría del personaje de Isabela el cual el diseño digamos que está decente. En segunda instancia se nos muestran dos personajes y dos armas más. Una de estas dos armas sería la nueva pistola ametralladora cuya skin épica me parece extremadamente bonita e incluso me atrevería a decir que parece una versión legendaria así que le doy un 10 de 10 en diseño. La otra arma épica sería esta QXR cuyo diseño no es la gran cosa pero tampoco está para nada mal. En cuanto a los dos personajes que portan ambas armas tendríamos en primer lugar a esta nueva versión épica del templario cuyo diseño es de los que más me ha gustado de este pase de batalla pudiendo haber sido fácilmente uno de ruleta. El otro personaje sería este de battery que en lo particular a mí sí me ha gustado su diseño futurista más allá de que casi todas las batteries se parezcan. A continuación estaría por fin otra versión épica de la Asphalt cuyo diseño futurista también me ha encantado siendo junto a la pistola ametralladora de mis épicas favoritas en este nuevo y próximo pase. El personaje que la porta sería este de Cypher cuyo diseño futurista también está bastante decente. La última arma que también vendría en el pase sería esta EM2 futurista que junto con la Asphalt y la pistola ametralladora también la considero bastante cool. Por otro lado tendríamos también al supuesto personaje de suscripción que vendría siendo este llamado Bale anti explosivos y que vendría junto a una kilovolt de cerrojo épica. Acá de fondo te muestro su hoja de ruta completa donde del lado derecho además de la nueva arma tendríamos estas otras recompensas y que al parecer nos da a entender que no habrá emote pero esperemos que sí. Finalmente en cuanto al pase de bóveda tendríamos ya confirmado que será este que te estoy mostrando de fondo el cual en mi opinión está bastante bonito ya que sus personajes son totalmente militarizados y trae consigo también armas buenas como la HBK, la KRM y la Asphalt y además la M4 LMG y la BK57 que serían bufiadas la próxima temporada. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué tal te ha parecido el nuevo pase de batalla para la temporada 5 y cuántos puntos le darías del 1 al 10. Pasando ahora con el tema de las ruletas, todavía no se tiene un vistazo en sí de todas sus recompensas pero ya tenemos una impresión más detallada de las armas y de los personajes que van a estar llegando gracias a su último tráiler. En primer lugar estaría el personaje de Lazarus portando lo que sería la nueva PKM legendaria tal como había mencionado en el último video. En segundo lugar estaría la ruleta de la Krik 6 legendaria cuyo diseño ahora sí podemos verlo de forma más detallada pero todavía se desconoce cuál vaya a ser este hermoso personaje femenino que la porta. En tercer lugar también tenemos más imágenes detalladas de las Worfys legendaria y al parecer el personaje femenino que la va a acompañar sería este de Artery épico. Finalmente acá tendríamos más a detalle al nuevo personaje legendario femenino de Foxtrot que vendría junto a la versión legendaria de la nueva pistola ametralladora y cuyos diseños futuristas en mi opinión están bastante bonitos. Ahora sí, habiendo visto más a detalle los personajes y las armas de las nuevas ruletas déjame saber acá bajito en los comentarios cuáles son los que más te han gustado. Bueno chicos, como se habrán dado cuenta en el tráiler de la temporada 5 se nos confirman otras dos cositas. En primera instancia tendríamos lógicamente confirmado el mapa de frecuencia y que ya habíamos dicho en el último video que llegaría para esta próxima temporada 5 y donde ocurre prácticamente toda la cinemática del tráiler. Lo otro que también está confirmado con el tráiler y que dijimos que iba a estar llegando hace un par de meses pero que no se terminaba de saber en qué temporada es la nueva racha de puntos llamada paquete de emergencia. Como ya les había explicado anteriormente, esta racha sería prácticamente igual al paquete de ayuda pero en vez de ser solo un paquete, esta nos daría 3 tal cual como se muestra en el gameplay de fondo y que se espera que vaya a costar hasta 1100 puntos. Literalmente si se llega a sacar esta racha incluso se le puede dar vuelta a una partida si se tiene la suerte suficiente. Así que en mi opinión esta racha estará bastante rota. Bueno mi gente, como también habíamos mencionado en el video anterior se ha filtrado esta otra imagen que ha despertado bastante la curiosidad de las personas. Y es que si lo recuerdan bien puede ser referencia al nuevo modo multijugador que se ha filtrado recientemente y donde se pueden utilizar clases u operadores del modo de barrel royal dentro del modo de multijugador. Si bien esta imagen no lo confirma del todo, pues tiene toda la pinta de que al parecer si van a estar incluyendo este nuevo modo para la próxima temporada 5 tal y como les había mencionado hace poco. Todavía se desconoce si en el futuro lo implementarán en ranked pero solo hay que estar atentos a más novedades. Finalmente acá tendríamos imágenes sobre las ruletas y cajas encontradas en los archivos del juego las cuales están previstas que regresen a partir del día 18 de mayo hasta el día 15 de junio. Todavía esto no se confirma pero solo queda esperar a que alguna de estas salga para la fecha del día 18 de mayo y de ser así lo más probable es que terminen llegando todas las demás poco a poco. Les recuerdo también que para la temporada 5 estará llegando la DLQ 33 mítica pero aún no se tiene la fecha exacta. Así que ve reuniendo dinerito para que no te pierdas la oportunidad de obtenerla. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.